Muy buenos días, amigas y amigos. Hay un grupo de senadores que estamos representando quienes estamos aquí al frente, que hemos preparado ya una moción suspensiva para la llamada Ley FICREA, en caso de que el día de hoy pretenda ser discutida en el Pleno. Y sobre ese tema es que queremos dar nuestros puntos de vista. Que de saque diría yo, nada tiene que ver con el rescate que creo que merecen los ahorradores que fueron defraudados por el FICREA, pero no es el punto fundamental de nuestra moción suspensiva. Por lo tanto, diré antes de cederle el uso de la palabra al senador Burques y a mis compañeras y compañeros que así lo deseen, queremos hacer de su conocimiento efectivamente que presentaremos una moción suspensiva ante el Pleno, con el propósito de que el dictamen de la conocida Ley FICREA sea devuelta a comisiones a fin de que sea analizada con mucha mayor profundidad y detalle. Nosotros no estamos de acuerdo en que en Fast Track, este decreto que está causando ya una gran polarización entre los sectores involucrados, sea discutido. Tampoco queremos ignorar las voces de miles de personas que se han movilizado para llamar nuestra atención sobre las implicaciones de este paquete de reformas, a quienes en lo personal, muchos de los que estamos aquí, hemos atendido. Hemos escuchado de manera directa y nos han planteado preocupaciones legítimas que como Senado no debemos pasar por alto. Por eso estamos listos para presentar ante el Pleno de este Senado una solicitud para que se suspenda este proceso de aprobación del proyecto de decreto y se abra una etapa de consulta donde se escuche a los sectores involucrados. Para los que estamos aquí hay una postura irreductible que se escuche a los sectores involucrados y que conste que inicie para que no haya malos entendidos, que no tenemos nada en contra del rescate a los ahorradores defraudados de FICREA. Pero no se puede aprovechar este proceso de rescate para perjudicar a quienes desde hace muchos años, porque así lo ha permitido el sistema financiero mexicano, aportar como lo han venido haciendo quienes al frente de muchas organizaciones que no han sido escuchadas, reitero, han estado apoyando en distintas comunidades del territorio nacional, particularmente del sur sureste. Las sociedades financieras comunitarias se idearon para atender a la población rural excluida del sector financiero mexicano y no tiene ni intereses económicos de lucro, ni tampoco la generación de altas utilidades entre sus socios. Por eso creemos que es correcto separar ambas propuestas como lo sugería en las comisiones unidas que estudiaron el dictamen, el senador Héctor Larios aquí presente y por eso nosotros planteamos que su desaparición es un brutal atentado contra el financiamiento del sector rural. Concluyo para darle la palabra a mi compañero Francisco Burques, quienes somos los promotores de esta moción suspensiva, apoyada por senadoras y senadores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, que las sociedades financieras comunitarias son de los campesinos y para los campesinos de México un sector desagregado y olvidado por décadas y por eso no toleraremos que con el pretexto del fraude cometido en FICREA y de la revisión del marco jurídico para evitar más casos semejantes, en lo que estamos de acuerdo, se pretenda perjudicar al sector cooperativo de nuestro país. Hay mucho que plantear, les comento que aquí está ya la moción suspensiva suscrita por algunos de los presentes y otros más y que le pediría yo al senador Francisco Burques que pueda externar tanto su opinión personal como la de algunos compañeros y por supuesto dejar abierto el micrófono a mis colegas aquí presentes y a quienes forman parte de este sector que se pretende excluir y que también son invitados nuestros a participar en esta conferencia de prensa. Francisco. Gracias, señor presidente.